Escucha, Sócrates, un relato de lo más peculiar pero completamente verídico, tal como lo narró una vez Solón, el más sabio de los siete sabios. Había una isla, frente al estrecho que llamáis las Columnas de Heracles. Esta isla se hallaba en la naturaleza, pero por encima hemos construido un edificio cada vez más alejado del suelo y ese edificio está a punto de derrumbarse. En esta isla, la Atlántida, unos reyes habían fundado un imperio grande y asombroso. El imperio de la Atlántida dominaba la isla entera y muchas otras, y aún peor, la extinción de la humanidad se ciernen sobre nuestras cabezas. Yellowstone, Long Valley, Krakatoa, ¿te suenan esos nombres? Pero después hubo violentos derremotos y cataclismos. En un día y una noche funestos, todo vuestro ejército se hundió bajo tierra. En esa misma catástrofe, la isla de la Atlántida desapareció bajo el mar. Cada uno de ellos podría matar a millones de personas. Pero, ¿cuándo? Semanas, tal vez días.